Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo, vengan a Dios, todas las mujeres del doctor. Dios te salve María, madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecados. Estoy típida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Salvador Y tirando de frío Y llorando de dolor En los brazos de María Se contempla el Salvador ¿Qué pasó? Dale a Lucero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me lo pongo para acordarte ¿Los caros hay? No, los caros hay ¿Los caros hay? Ahí hay un triunfo Y tirando de frío Y llorando de dolor En los brazos de María Se contempla el Salvador Debajo de un portal grande Donde nace el agua fría Yo le doy mi corazón Soy sagrada María Y tirando de frío Y llorando de dolor En los brazos de María Se contempla el Salvador Hola Ahora venga Si está Y llámame la charolita No, no, no Es como machín Lo agarra la madre Es miña ¿Puedes conmoro? Es no me la calle No, que yo me voy Para allá afuera ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué vais a agarrarle la charola A tu tía? Que le ayudes A tu tía Para que era Es que está la cámara No, si es bueno Perdón De maravilla Y tiriteando de frío Y llorando de dolor En los brazos de María Se contempla el Salvador Niño, niño, compórtate ¿Qué te pasa? Instagram ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te curiosa? ¿Por qué te curiosas? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá está tu abuelito. Se caen los botes. Don Joaquín. ¿Qué habla? Le habla Cintia. No, 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 aquí. El otro Joaquín. Abuelito Joaquín. Tío. Yo le traduzco. Tío. Negro. Tío. Negro. Tío. Negro. Espérate. Como los dos son mis tíos, pues son mis tíos. Ah, sí. Espérate. Ahí va. Tío. Ahí viene tío. Ahí va. Cáchalo. Yeah. Lo cacho. Para mí. Ese es de tu tía. No, su grama, tu grama. Ey, ey. Abuelita. Ok, adiós. Ahora, ahora. Acá está, acá está. I don't know why, but I really want to be Michael Jackson now. Tu abuelita. Opa, tu abuelita. Aquí está. Opa, tu tía. Pa' todo, Charo. Ok. Aquí, ponla. Opa. Mande. Tostada, sí. Estos, sopitos. Sí. Estos sí son sopitos. Estos sí son sopitos. Mando, échale con el restaurante. Échale, tílin, dale, tílin, que se vean. Vamos, ahí, tílin. Eso, tílin. Dale, tílin. A dos manos. No, si estuviera a dieta, era pura carne. No, 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 no. Tomatito. También. Tomatito. Eso también, por favor. Sí. ¿Por qué? Mi bebé. ¿Te ayudas? No, 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 no. Sí. Ah, si tiene una otra otra cámara. Ahí está su cámara y te quiere una otra. Ah, quiere una otra. Ok. Aquí me sorprendieron con un pastel por mi cumpleaños, pero ya había sido el 21 de diciembre, pero aquí los, me lo celebraron otra vez el 25 de diciembre. Este, bien bonito que sentí. Gracias a todos. Los quiero mucho. Y gracias por acordarse de mí y nos la pasamos bien chido. Gracias. 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 Can I stop recording? Yeah. A ver. Vuelte. Con toda la foto. Mira tu, ¿guienes Cookie? Mira tu, hija primo, ¿cuáles? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No, niñas. ¿Quiénes? ¿Para nada, papá para con un colega de este. a ver al bebé oh la muñequita bebé bebé aquí Cynthia les estaba dando los juguetes que les llevamos de acá a sus primitos mira te va a dar tu cabeza mira si tiene control remoto este si también tiene control remoto es para mi y otro como tu tío carlos el que maneja tu vida ese es para las para las mamas desinfectante de las manos que te pones gel antibacterial ahhh es para las una tiene control remoto si a mi también y pues no la puedo dejar tranquilo en las pilas es un asfalto jajaja mañana en el centro que carlos Trae la navaja. ¡Carlos! Ven, ayúdame con tu navaja. Sorry. Ayúdale a las niñas con el... No, del otro. Oye, si se entiende carros con control de la moto. Sí, papi. Cuidado, hacia un lado. Ayúdame con control de la moto. sí, sí, es para, así va no, no creo yo creo que la tapa se quita con tu papá con las con la navaja se me olvidó que se llama navaja y yo le voy a Gracias.